Recordemos esta frase con that, that's so weird, that's so weird. ¿Esto es tan raro o eso es tan raro? Díganlo ustedes. Es muy fácil, muy bien, eso es todo, sigan para más. Ojo a este tip de pronunciación, cuando veamos la combinación T U se va a pronunciar como una CH, siempre y cuando esté a la mitad o al final de la palabra, no al principio. Ojo, adventure, aventura, culture, cultura, architecture, arquitectura, capture, capturar, virtual, virtual, departure, partida, century, siglo, furniture, muebles, future, futuro, intellectual, intelectual. Observen que por lo general todas terminan en U, R, E y las que no, observen que está en la mitad de la palabra la combinación T U. Como siempre hay algunas excepciones. ¡Gracias! ¡Gracias!